Música Nuevo toque de queda y ley seca en Vallecupar Desde este jueves a las 8 de la noche comenzará a regir el toque de queda Asesinan a un hombre al interior de su vivienda en la invasión Los Guasimales de Vallecupar Capturan en el barrio El Carmen a un sujeto que supuestamente cometió un asesinato en el Bactalena Autoridades ofrecen una cifra de 25 millones de pesos Para quien entregue información que permita dar con el paradero del ganadero secuestrado en el sur del Cesar El gobierno nacional no autorizó a PROVECO suspensión temporal de operaciones mineras Se cumple un año del asesinato del médico pediatra Alberto Tico Aroca Luis Alfredo Garavito escribe un libro en prisión Promueven capacitación virtual para maestros de obras La red de escuelas de música del Caribe realizará talleres virtuales gratuitos INDUPAL lanzó programa denominado Personeros Estudiantiles Activos en Casa Somos RTA Noticias, la respuesta Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias Es un gusto tenerlos en nuestra sintonía desde cualquier parte del mundo En el Cesar Domen, también en Bosconia y en Becerril a través de los canales locales Vamos con las informaciones de hoy y tiene que ver con el arreglo parcial Que se ha registrado en el Hospital Rosario Pumarejo de López Entre sus directivas y los trabajadores Mañana es la hora cero para saber si el paro continúa o se levanta Tras un acuerdo entre las directivas del Hospital Rosario Pumarejo de López Los trabajadores y la cobertación del Cesar En horas de la noche del miércoles se logró levantar el bloqueo a las puertas Y portones del centro asistencial, lo que impedía el ingreso de funcionarios Al área administrativa y de pacientes al área asistencial El compromiso principal es pagar dos meses de salarios Y reintegrar a 19 empleados despedidos por parte del hospital Mientras que los trabajadores levantan el bloqueo El cese de actividades y la huelga de hambre si se cumplen las promesas Los voceros de los trabajadores dieron plazo hasta el viernes Para las acciones de pago de los dos meses de salario Y el reintegro del personal De lo contrario, el movimiento de protesta continuará El secretario de Salud del Cesar, Hernán Vaquero Informó que en reunión de junta directiva del Hospital Rosario Pumarejo de López Con líderes del cese de actividades Se determinó levantar en las próximas zonas el bloqueo de portones Y del área administrativa y la huelga de hambre Y retomar actividades el próximo viernes Existe interés del gobierno departamental de girar 3 mil millones de pesos al hospital Pero las cuentas bancarias están embargadas Por lo que están haciendo las gestiones para dicho giro Por su parte, los empleados esperan que este viernes Se cumplan los compromisos y el centro asistencial Puede regresar a su normalidad de atención asistencial Mientras supera la crisis financiera Que lo mantiene en estado de coma Ya tengo conexión con Andrea Rodríguez Para que nos presente desde su residencia Las noticias más importantes de hoy Andrea, buenas noches ¿Qué es lo que pasa con Prodeco? Hola, muy buenas noches Los saludo desde mi residencia Con una invitación especial A permanecer en casa Y respetar todas las normas de bioseguridad Y así juntos podamos detener el avance del coronavirus En materia de noticias Les cuento que el gobierno nacional Negó a la solicitud del grupo Prodeco Para suspender provisionalmente Sus actividades mineras En el departamento del Cesar El grupo Prodeco confirmó a sus trabajadores A través de un comunicado interno Que el gobierno nacional no les autorizó A la suspensión temporal De las operaciones mineras En las minas de su propiedad En el departamento del Cesar El presidente de la empresa minera Xavier Wadner Informó que la Agencia Nacional de Minería Le entregó la respuesta A la solicitud Degando a la suspensión temporal De las operaciones mineras De las minas Calenturitas y Las Aguas En estos momentos Las directivas de Prodeco Se encuentran analizando Los fundamentos De la decisión De la autoridad minera Para determinar Las alternativas legales Y las implicaciones De esta decisión Para el grupo Prodeco En la situación actual Prodeco había solicitado Al gobierno colombiano La autorización Para la suspensión temporal De las actividades mineras En Calenturitas Y Las Aguas Las minas Que operan En el Cesar Por la difícil situación Del mercado del carbón Y por los efectos De la pandemia Del coronavirus Tras la negación Prodeco afirmó Que dentro del barco De las medidas De aislamiento preventivo Obligatorio Decretadas por el gobierno Nacional Sus operaciones Continuarán suspendidas Y hasta tanto Se indique lo contrario Se mantendrán vigentes Los esquemas de trabajo En casa Definidos Para algunos empleados Directos Las únicas medidas Que seguirán ejecutándose Durante este periodo Son las necesarias Para garantizar La seguridad física De la infraestructura minera Y aquellas requeridas Para mitigar Potenciales Impactos ambientales Que puedan ocurrir En sus dos proyectos Mineros Dice el comunicado Del grupo Prodeco Agrega la información Que en Puerto Nuevo Se continuarán Desarrollando operaciones De cargue De barcos Para exportación Del carbón Almacenado En el puerto La comunicación Es firmada Por el presidente Del grupo Prodeco Javier Guadner La alcaldía De Valledupar Determinó Toque de queda Nocturno A partir de hoy Y hasta el próximo domingo Con el fin De la madrugada Luego rige Entre las 6 de la noche Del sábado Hasta las 4 de la madrugada Del domingo 23 de agosto Y desde las 6 de la noche Del domingo Hasta las 4 de la mañana Del lunes 24 de agosto Mientras que la ley seca Regirá desde el sábado 22 de agosto A las 2 de la tarde Hasta las 4 de la madrugada Del domingo 23 Y desde las 2 de la tarde De ese mismo día Hasta las 4 de la madrugada Del lunes 24 El toque de queda Es una medida Que restringe la movilidad En el municipio Nadie podrá estar En las calles Durante el horario Determinado Para la aplicación De la medida De igual manera La ley seca Prohíbe el expendio Y consumo De bebidas alcohólicas Durante los días Sábado y domingo Se ha cumplido Esta tarde La audiencia En contra del supuesto Asesino Del médico pediatra Tico Aroca Eduardo Retamoso Con los detalles De esta información Este jueves 20 de agosto Cuando se cumple Un año exactamente Del asesinato Del médico pediatra Y directivo Del Valle de Upar Fútbol Club Alberto Tico Aroca Se dio inicio Al juicio oral Contra Jaider Acuña Barrios Como presunto autor Del crimen El fiscal noveno seccional De Valle de Upar Ronald Calderón Presentó su alegato Inicial En el que saltó La buena persona Que era Aroca Relató los hechos Y mencionó Los elementos Materiales probatorios Con los que pretende Demostrar la culpabilidad Del acusado Jaider Poro Permanece en libertad Por lo que a través De una conexión telefónica Dijo que no aceptaba Los cargos Por los delitos De homicidio Agravado en concurso Heterogéneo Simultáneo Con fabricación Tráfico Porte o tenencia De arma de fuego Accesorio O municiones Agravado En la madrugada Del martes 20 de agosto De 2019 Asesinaron en Valle de Upar Al médico pediatra Alberto Tico Arocazad De 61 años De edad Mientras que salía Como todos los días A caminar Como todas las madrugadas El médico se encontraba Con unos amigos Con los que salía A recorrer la carrera cuarta Y detrás de la planta De la DPA Dos hombres en motocicleta Lo abordaron Uno de ellos Se bajó Desenfundó su arma Y disparó Sobre la humanidad De Tico Aroca En cinco oportunidades Las autoridades En el departamento De Cesar Han ofrecido Millonaria recompensa Por quienes Son los responsables Del secuestro De un ganadero En este departamento Luego de haber culminado Un consejo extraordinario De seguridad Realizado en el municipio De Pailitas Sur del Cesar Las autoridades En cabeza Del alcalde Javier Toro Decidieron ofrecer Una recompensa De 25 millones de pesos Para quien dé información Que permita dar Con el paradero Del ganadero Andrés Herrera Secuestrado el pasado miércoles 12 de agosto En zona rural De Pailitas Gracias Al apoyo Del gobierno Departamental Y de la fuerza Pública La oferta De una recompensa De hasta 25 millones de pesos Andrés José Herrera Orozco De 56 años Fue secuestrado Por hombres armados En su finca En Florida Blanca Y es suegro Del actual director De la unidad De víctimas De este departamento Víctor Hugo Mosquera Para quien dé información Sobre el paradero Del campesino De nuestra región El señor Andrés Herrera El secuestro ocurrió Hacia las 2 de la tarde Cuando los delincuentes Llegaron al predio Ubicado a 3 kilómetros De la cabecera Municipal De Pailitas A un costado De la vía Que conduce Al corregimiento De El Burro Vistiendo prendas De uso privativo De la fuerza pública Al parecer Haciéndose pasar Por integrantes Del gaula militar Un hombre Fue asesinado En la invasión Los Guasimales De Valledupar El hecho Ya está siendo Investigado Por las autoridades Judiciales Al interior De su vivienda Ubicada En la invasión Los Guasimales En Valledupar Fue asesinado A puñaladas Enner David Álvarez Castro De 39 años De edad Hechos ocurridos La madrugada De este jueves 20 de agosto El hombre De profesión Lavador De carros Presentó Golpes Y heridas Con arma blanca En distintas Partes Del cuerpo Según Inspección Que adelantaron Las unidades Del laboratorio Móvil De criminalística De la CEGIN Quienes remitieron El cadáver Al instituto De medicina Legal Y ciencias Forenses Enner David Álvarez Castro Residía En la casa 8 Calle 4 De la invasión Los investigadores Adelantan Labores De vecindario En la zona Para recolectar Testimonios Y evidencias Que permitan Identificar Y detener Al responsable Testigos Indicaron Que en la madrugada Escucharon Una riña Las puertas De la casa No estaban Violentadas 42 muertes Violentas Se han registrado Se han registrado En Valledupar En lo que va Del año 2020 Pasará Luis Alfredo Garavito De violador De niños En Colombia A escritor Que está Escribiendo Que está Preparando Este hombre Que está Condenado Aquí en la penitenciaría De Valledupar Los detalles En exclusiva Se los vamos a contar Después De comerciales Me ayudo Cuando sé Que cada persona Lleva consigo Una imagen interna De las características De sus cuidadores Principales De infancia Tomando de ellos Las positivas Pero sin duda alguna También las negativas Imagen Que nos lleva A sentir Atracción Por una determinada Persona Con características Similares Buscándose Darnos cuenta La oportunidad De terminar Los asuntos De nuestra infancia Llega la super quincena De super giros Por cada giro Que envíes o recibas Tienes la oportunidad De ganar Una de las 200 Super quincenas De 500 mil pesos Que super giros Tiene para ti Intenta con super giros Pagar en la tienda Pagar servicios Que realicen Sus envíos Y transferencias Con super giros Para que giros Cuando hay super giros Para que giros Cuando hay super giros Aplica condiciones Y restricciones Colaborador autorizado Vigilado Vintic Domicilios Desde dos mil pesitos El precio justo De acuerdo a las distancias Porque a través De nuestro sistema satelital Determinamos El kilometraje exacto De tu servicio Domi Aliados Fucsia Pagas lo justo Por tu domicilio 315-215-685-1 Domi Aliados Fucsia O llama al 585-5555 Con el respaldo De Franja Fucsia Domi Aliados Fucsia Estimado comerciante La Cámara de Comercio De Valledupar Para el Valle del Río Cesar Te invita formalmente A mantener vigente Tu matrícula mercantil Los artículos 19, 31 y 33 Del Código de Comercio Ha señalado La obligación De toda persona Natural o jurídica Que realice Actividades mercantiles A matricularse Y a mantener vigente Su matrícula Renovándola anualmente Dentro de los tres primeros meses De cada año Para esta oportunidad El gobierno nacional Expidió el decreto 434 del 2020 De caras a la pandemia Y amplió el término De renovación Hasta el 3 de julio Del presente año Ese término Se encuentra ya vencido La sanción Por no cumplir Con esta obligación legal Puede llegar A 17 salarios mínimos Mensuales Legales vigentes Sanción Que impone La superintendencia De industria y comercio La Cámara de Comercio Bellupar Se apresta A remitir Los listados De los morosos A este organismo De control y vigilancia Apresúrate Y renueva ya Tu matrícula mercantil En Endupar Vamos por más Cada día Nos esmeramos Por brindar Continuidad y calidad En la prestación Del servicio de agua Pero necesitamos Tu aporte Para seguir En esta labor Solo tienes Que pagar Oportunamente Tu factura Esto se verá Reflejado En horas De optimización Para que nunca Falte el líquido Vital en tu hogar Endupar Es de todos Seguir trabajando Por ti Es darte la opción De realizar tus trámites Sin salir de casa Para esto Electricaribe Cuenta con una oficina virtual Y un chat En la página web Electricaribe.co Además Puedes descargar La aplicación móvil Electricaribe O usar nuestra oficina telefónica Marcando 115 Desde celulares O fijos Cuidémonos Quédate en casa Electricaribe Somos Todos Vamos a tener Presencia institucional Todo este mes Con la Secretaría De Gobierno Secretaría de Salud Y Secretaría De Tránsito Necesitamos que los Comerciantes Se comprometan Porque no vamos A exponer A la ciudadanía A que se contagie Aquí en el mercado Público Es por eso Que le hacemos Un llamado A la concientización Y al Comprometimiento Son muchos Los presos En Colombia Que escriben Sus memorias O libros Con el fin De buscar Una rebaja En su pena En el caso De Luis Alfredo Garavito No sabemos Para qué Está escribiendo Un libro Exclusivo RTA Noticias Los días Los días de Luis Alfredo Garavito En la penitenciaría De Valledupar Pasan entre el dolor Que le causan Un cáncer de piel Y la leucemia Su permanencia En sanidad Y su interés Por escribir Un libro Por estos días Ha soportado Fuertes dolores A raíz De la leucemia Que padece Y el cáncer Que tiene En el rostro En donde hace Mucho tiempo Le apareció Una verruga Que le genera Complicaciones En uno De sus ojos Esta semana Iba a iniciar Su proceso De tratamiento Para el cáncer Pero no pudo Ser trasladado Al centro asistencial Debido a que El comando De reacción Inmediata CRI Del INPEC No llegó A recogerlo Personas Que lo han visto Aseguran Que está bastante Delgado Y la verruga Donde tiene El cáncer De piel Le ha crecido Bastante Por lo que La tiene cubierta Con esparadrapo Además De soportar El dolor Por el cáncer También tiene El ojo Hinchado A raíz De una caída Que tuvo Esta semana Y se golpeó Con el borde De una baranda Del área De tratamiento Con el personal De atención especial Fue trasladado Al área de sanidad Para estar cerca De los médicos Sobre el libro RTA Noticias Conoció Que su interés Es dejar un testimonio De su vida Sin embargo La fuente consultada No precisó Que detalles Contendrá El supuesto libro Que actualmente Está escribiendo En prisión Muchos aseguran Que Garavito Tiene los días contados A raíz De la leucemia Y el cáncer De piel Que padece Algunos consideran Que para él Ese sufrimiento Es un castigo divino Por las atrocidades Cometidas Contra más de 130 Menores de edad En Colombia Las muertes maternas Que se registran En Colombia Y el dato Incluye al departamento Del Cesar Las cifras Al mes de mayo Son las siguientes El Instituto El Instituto Nacional De salud Ins reportó Que en Colombia Durante los primeros Cinco meses De 2020 Se han registrado 116 casos De mortalidad materna El reporte entregado Por la entidad Nacional Indica que el Cesar Aporta tres casos De mortalidad materna Entre los meses De enero Y mayo De este año En el mismo reporte Se indica Que el departamento Del Cesar Tuvo una cifra Durante el periodo Analizado De 8.398 Nacidos vivos La Guajira Es el departamento Del país Con más casos De mortalidad materna Según el reporte Del INS Correspondiente Al quinto mes Del año Con 12 fallecimientos Talleres de música En casa Es la iniciativa De una organización De la sociedad civil Que busca Masificar la música A través de los canales Virtuales Los niños Jóvenes Y adultos Del departamento Del Cesar Que desean Aprender a tocar Violín Viola Chelo Y con trabajo De manera gratuita La red de escuelas De música Del Caribe Adelanta la realización De dos ciclos Talleres virtuales Donde podrán Adquirir conocimientos Y desarrollar habilidades Artísticas Que les permitan Obtener un talento Mediante la disciplina Y constancia Estamos realizando Dos ciclos De talleres En donde Niños Niñas Jóvenes Y adultos Podrán aprender Sobre música Podrán aprender A cantar Podrán aprender A leer Partituras Y podrán aprender Sobre los instrumentos De cuerda Frotada Adicional a eso Podrán conocer Los elementos Más importante De la técnica vocal La afinación La respiración Ejercicios prácticos Y rutinas Para cantar Para cantar Como un profesional Todo basado En canciones Del folclor De la región Caribe También tendrán La oportunidad De cantar Junto a la Orquesta Sinfónica Del Caribe La orquesta Que tiene sede Aquí En la bella Ciudad De Valledupar Los talleres Son totalmente Gratuitos Y se realizarán Por medio De la plataforma Virtual Llamada Edmodo Estos proyectos Son apoyados Por el Ministerio De Cultura Y por la Alcaldía Municipal De Valledupar Y su Oficina De Cultura Participar Es muy fácil Simplemente Se ingresa A www.redemusicaribe.org Los talleres Inician El próximo Primero de septiembre Hasta el 31 de octubre Y quienes Deseen Hacer parte De la escuela Pueden inscribirse En la página web De la red De escuelas De música Del Caribe www.redemusicacaribe.org El Festival Vallenato Virtual Sigue alistándose Y todo Depende De la Alcaldía De Valledupar Que apruebe Los protocolos El alcalde Ha dicho Que está de acuerdo Con la realización Del festival El alcalde De Valledupar Melo Castro Autorizó La realización Virtual Del Festival Vallenato En su versión 53 Siempre y cuando Cumpla con los Protocolos De Dios Seguridad Exigidos Por el Gobierno Nacional Para este tipo De eventos El mandatario Dio a conocer Su posición A través De dos trinos Publicados En Twitter No nos oponemos A la realización Del Festival De la Leyenda Vallenata Esta vez Virtual Este evento Ya tiene la aprobación Del Ministerio De Cultura Nosotros lo apoyamos Siempre y cuando Cumpla los protocolos De bioseguridad También añadió Este año Ha sido atípico Y el objetivo Es seguir apoyando Nuestras costumbres Cultura Y folclor Esta vez Desde la virtualidad Por la salud De todos Escribió Castro En su cuenta De Twitter Sobre la fecha Del evento Está previsto Entre el 29 De septiembre Y el 3 De octubre Mientras que Los detalles De la programación Y concursos Se darán a conocer En los próximos días El Festival El Festival Vallenato 2020 Estaba previsto Para realizarse El 29 De abril Al 2 De mayo En homenaje Al jilguero De América Jorge Oñate Y con un reconocimiento Especial Al compositor Rosendo Romero Sin embargo Tras la suspensión De los eventos Masivos En el país Por la pandemia Fue aplazado Se ha preparado Una capacitación Virtual Para maestros De la construcción Aquí está La información El club Del maestro Del concreto Tiene como objetivo La capacitación Del personal De obra En temas técnicos De bioseguridad Y desarrollo humano Y en la RC 4.0 Que es la reunión Del concreto Y el máximo evento De la construcción Que tendrá lugar De manera totalmente virtual Del 21 Al 25 de septiembre Este espacio Está dirigido Al personal de obra Maestros oficiales Ayudantes Técnicos Y tecnólogos Que realizan Obras de construcción Los miembros Del club Maestros del concreto Son invitados Especiales Al programa Maestro líder Un evento realizado Con el apoyo Del SENA Y dirigido A todas aquellas Personas Que con sus manos Le dan forma A las construcciones En concreto En el marco De la reunión Del concreto RC 2020 4.0 Se están realizando Algunas actividades Previas Iniciando con un ciclo De conferencias Gratuitas Para que el personal De obra Puede asistir Y capacitarse Y que están Comprometidas Con realizar Un trabajo De calidad E impulsar Su desarrollo Personal A través De la formación Además Las personas Que participen De este ciclo Van a recibir Acceso gratuito Para ingresar Al programa Maestro líder Que se realizará Dentro de la RC 4.0 2020 Que se llevará a cabo Del 21 Al 25 De septiembre De forma virtual Hago una pausa De comercial Y vuelvo enseguida Con otras informaciones En esta emisión De RTA Noticias Estimado comerciante La Cámara de Comercio De Valledupar Para el Valle Del Río Cesar Te invita Formalmente A mantener Vigente Tu matrícula Mercantil Los artículos 19 31 Y 33 Del Código De Comercio De Comercio Ha señalado La obligación De toda persona Natural o jurídica Que realice Actividades mercantiles A matricularse Y a mantener Vigente Su matrícula Renovándola Anualmente Dentro de los Tres primeros meses De cada año Para esta oportunidad El gobierno nacional Expidió el decreto 434 Del 2020 De caras A la pandemia Y amplió El término De renovación Hasta el 3 De julio Del presente año Ese término Se encuentra Ya vencido La sanción Por no cumplir Con esta obligación Legal Puede llegar A 17 salarios Mínimos mensuales Legales vigentes Sanción Que impone La superintendencia De industria Y comercio La Cámara De Comercio De Valledupar Se apresta A remitir Los listados De los morosos A este organismo De control Y vigilancia Apresúrate Y renueva Ya tu matrícula Mercantil Cambiamos por ti Para cumplir tus sueños Estudia desde casa Y prepárate Para el futuro Instecom Matrículas abiertas Informes en 320-598-3578 Instecom Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía plástica reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Clínica Erasmo Albergue Landi María Ángel Eduardo Jaime Madi Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis Todos ellos Todos ellos Y muchos más Hacen parte del equipo De héroes De supermercados Mi futuro Con su valentía Y esfuerzo Abastecen a cientos De personas Diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor Que lleva la esperanza De un mejor mañana Hoy Valle du Pari Supermercados Mi futuro Les decimos Gracias Muchas gracias Llega la superquincena De supergiros Por cada giro Que envíes o recibas Tienes la oportunidad De ganar Una de las 200 superquincenas De 500 mil pesos Que supergiros Tiene para ti Intenta con supergiros Pagar en la tienda Pagar servicios Que realicen sus envíos Y transferencias Con supergiros Para que giros Cuando hay supergiros Para que giros Cuando hay supergiros Aplica condiciones Y restricciones Colaborador autorizado Vigilado Vintic Constructora Carvajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres Del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona De mayor desarrollo Urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio Progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir En las Camelias El nuevo proyecto Urbanístico De Carvajal y Soto Treinta y tres Espectaculares apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De constructora Carvajal y Soto Olímpica Estéreo La emisora más escuchada de Colombia En Becerril estamos en el canal 4 RTA Noticias Es la respuesta Nuestro entrenador virtual Manuel Mancilla Nos trae otros de sus tips De entrenamiento en casa Veamos Bueno amigos de RTA Vamos a realizar una rutina Para trabajar Tren inferior y tren superior Lo podemos realizar en casa Podemos hacer unas flexiones De esta forma Flexión acá Toco el hombro Flexión Y arriba Voy una Toco Arriba Voy dos Las mujeres pueden realizar esta variación De la siguiente manera Arrodillada Y arriba Va una Arrodillada Arriba Van dos Este componente isométrico Nos va a ayudar a darle mayor tensión Y resistencia a esta parte abdominal Podemos trabajar tres series De diez repeticiones O cuatro series De acuerdo A tu A tu nivel de De acondicionamiento Luego Utilizamos uno de los accesorios Que tengamos en casa Y vamos a hacer Una sentadilla Con Una variación De sentadilla sumo Pie Va al derecho Bajo Y aquí arriba Uno Dos Tres Siempre manteniendo el abdomen adentro Realizo quince repeticiones Por un lado Y luego Quince repeticiones Por el otro Sentadilla y sentadilla sumo Con eso estamos trabajando Aductores Glúteos Cuadrices Y también la parte abdominal Al no levantarnos tantos Realiza esta combinación de ejercicios Tres Cuatro series De diez Quince repeticiones Por cada lado O un poco más De acuerdo A tu capacidad Con ustedes Manuel Mancilla Síguenos Para RTA tu canal Las actividades deportivas En el municipio Las lidera Indupal Aquí están las informaciones Del Instituto Municipal De Deportes Una alianza estratégica Entre el Instituto Municipal De Deportes Y Recreación Indupal Y la personería De Valledupar Permitió el lanzamiento Del programa Personeros estudiantiles Activos en casa Que busca implementar Espacios de capacitaciones Y aprovechamiento Del tiempo libre Donde el pilar Son los personeros estudiantiles Con el objetivo De que ellos Reciban Una capacitación Una formación En hábitos Y estilos de vida saludables Para que lo repliquen En su hogar En su entorno La iniciativa institucional Pretende articular Tres componentes básicos A través de un ciclo Pedagógico Comprendido en procesos De capacitaciones Recreación Y actividades físicas Con mucho agrado Ya que en estos momentos De pandemia Hay que cambiar Todos los malos hábitos Adquiridos A raíz De esta cuarentena Me parece que es Un buen proyecto Para que los estudiantes Los maestros Y todos los padres De familia Se activen nuevamente Y que todos los estudiantes En este momento De confinamiento Y de pandemia Puedan salir De ese estrés Y de ese momento De encierro En el que se encuentran Personeros estudiantiles Activos en casa Promoverá Programas de capacitaciones En hábitos Y estilos de vida saludable Un eje de actividades físicas Y rumba aeróbica Además de un componente Lúdico Y recreativo Las autoridades Reportan Una persona capturada La policía Logró en las últimas horas La captura De una persona La cual Era solicitada Por un juzgado Del Rete Magdalena Como presunto responsable De los delitos De homicidio En concurso heterogéneo Y fabricación Porte o tráfico De armas de fuego O municiones Se logra La captura De Brian José López Mesa La captura De Brian José López Mesa Natural de Fundación Magdalena De 26 años Se registró En el barrio El Carmen De esta capital Quien era requerido Por orden De captura Emanada Por el juzgado Promiscuo Municipal Con función De control De garantías Del municipio Del Rete Magdalena López Mesa Se encuentra En calidad De sindicado En el homicidio De Hernando Enrique Terán Cabana Conocido Comerciante Y es aspirante Al consejo Del municipio Del retén Hechos Ocurridos El pasado 31 de mayo De 2020 En una vivienda Ubicada En el barrio San Isidro Del municipio Del retén Por los delitos De homicidio En concurso Heterogéneo Con fabricación Porte Y tráfico De armas De juego El detenido Presenta anotaciones Judiciales Por los delitos De homicidio Tráfico Fabricación O porte De estupefacientes Y hurto Esta persona Estaría vinculada A otros homicidios Ocurridos En el departamento Del Magdalena Que son materia De investigación Atención A esta información Que se genera En el ministerio Del interior Hay pilotos Autorizados Para gimnasios Centros religiosos Y restaurantes Hoy el ministerio Del interior Dio autorización A más de 120 Municipios Del país Para iniciar Sus pilotos De restaurantes De servicios religiosos Y de gimnasios Esto luego De recibir Un visto bueno Por parte del ministerio De salud Quien ha certificado Que se pueden Iniciar Estas actividades Siendo así Procedemos A que cada uno De los alcaldes Quienes Solicitaron Esos pilotos Procedan a expedir Los decretos Para que estos sectores Se puedan reactivar Y así cumplir Con la reactivación Económica Que el presidente Duque Viene liderando Siempre garantizando La salud De los colombianos Pero también Reactivando la economía Terminamos esta emisión De RTA Noticias Vamos a regresar Mañana con más Noticias Entrevistas E información Hoy no estuvo Con nosotros Eduardo Retamosopolo A quien le deseamos Una pronta Recuperación Allí en su residencia Volveremos mañana Con más noticias Muy buenas noches Música CC por Antarctica Films Argentina